¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Vuelvo una semana más con otra idea super facilita De esas que puedes hacer aunque no tengas ni idea de hacer bisutería Que creo que te puede gustar mucho Bueno, ya sabes que yo soy super fan de las flores Así que, ¿qué puedo decir? Estos anillos hechos con alambre me encantan Vas a ver una vez más que hacer esto es super fácil No necesitas mucha técnica Puedes usar los colores que más te gusten Incluso echar la imaginación y hacer otras versiones Para empezar necesitas un trocito de alambre de calibre 24 Unos 25 centímetros estará bien Dóblalo por la mitad y mira, con los alicates de punta redonda Tienes que hacer un bucle, un lacito Al lado vas a hacer otro Que esté lo más pegado posible al que acabas de hacer Tienes que hacer un tercer lacito Así Un cuarto Y un quinto Cuando lo tengas, lo juntas Sujeta bien por lo que sería la flor Y enrolla el resto del alambre hasta el final Si ves que la flor no te queda muy bien formada O se queda desigual Pues con los deditos vas apretando para colocar cada cosa en su sitio Cuando lo tengas, pues lo enrollas alrededor de un objeto cilíndrico En mi caso un bote de rímel Que tenga la misma medida que tu dedo Corta el sobrante que tengas Si es que tienes Y con un poquito de pegamento Le pones una bolita al final En mi caso una perla chiquitita Ahora mira, por la parte de detrás de ese anillo Por la parte de detrás Importante Tienes que pasar la brocha Así Para ir cubriendo Cada uno de esos bucles Esos agujeritos que tenemos con pintura Cuando esté completamente seco Ya puedes pegar media perla Cuando esté completamente seco Ya lo puedes usar Ha sido fácil Bonito Y barato Si te ha gustado el vídeo Déjame un super super like Que me harás muy feliz Suscríbete Si es que no te has suscrito todavía Recuerda Dale a la campanita Para que Youtube te avise Cada sábado De que hay algo nuevo por ver Te mando un abrazo muy fuerte Allá donde te encuentres Y recuerda Nos vemos la semana que viene En un nuevo vídeo